Este acto. Agradecerle, claro, a todos ustedes, como siempre, que estén aquí con nosotros para escuchar una más del ciclo de conferencias anuales que se hacen en esta Real Asociación. Hoy me acompaña don José María de Francisco, el profesor don José María de Francisco, al que no voy a presentar porque ustedes lo conocen por las conferencias magníficas que da con cierta suidad, que le agradecemos en esta asociación. Y me acompaña precisamente para presentar al conferenciante que nos va a hablar hoy. Así que le doy la palabra. Muchísimas gracias. Como siempre, encantadísimo de estar aquí con este público que sé que aprecia mucho todas estas conferencias que se dan cada mes, puntualmente, en esta casa sobre temas todos muy interesantes. Hoy tengo el gran placer de presentarles al conferenciante de hoy, que es don Emilio de Dió. Es un placer porque, además de que le conozco hace muchos años, es una de las personas que más saben de muchas cosas en España, pero en concreto del sexenio de los que más, si no el que más. Su currículum, imagínense cómo es. Yo voy a reducir al mínimo para no quitar tiempo a la conferencia. Él es doctor en Geografía, Historia y en Derecho, premio extraordinario de licenciatura y de doctorado. Ha sido profesor en la Universidad de León, pero prácticamente toda su carrera de más de 30 años ha sido en la Universidad Complutense, donde se acaba de jubilar como catedrático de Historia Contemporánea. Ha sido profesor de la Escuela Diplomática, miembro del Consejo de Redacción de numerosas revistas de alto nivel, presidente de la Asociación para el Estudio de la Guerra y la Independencia, que publicó un magnífico diccionario de la Guerra y la Independencia, dos tomos magníficos. Es académico de número y ha sido secretario de la Real Academia de Doctores de España. Es académico de las realidades académicas de la Historia, de Ciencias Morales y Políticas, de la Portuguesa de la Historia, de la de Bellas Artes de San Telmo y de otras instituciones más. Ha sido profesor invitado y conferenciante en más de 30 universidades extranjeras, desde Estados Unidos a Europa, Asia, etc. Y ha colaborado también muchísimo en temas de Historia Militar, con el CSDN, con el Instituto de Historia y Cultura Militar, etc. Sus publicaciones son incontables y ha presidido en numerosos congresos nacionales e internacionales y por supuesto tiene muchos premios y muchas condecoraciones civiles y militares que no es cuestión de detallar así, aquí, así como miembro de honor de la American Society of Diplomacy and Political Science. Ya digo que es una persona que les va a contar y les va a contar bien uno de los episodios más interesantes de la historia de España, que es el sexenio revolucionario o el sexenio democrático, dependiendo de quién lo diga, se dice de una manera o de otra. Una época de cambios profundos, de posibilidades, de lo que pudo ser y los fue y de lo que terminó siendo algo atípico de lo mejor y lo peor de los españoles, de todos contra todos y a ver quién se salva. Entonces, en ese caos hispánico, americano, carlista, europeo, con la guerra franco-cruziana, pues nos va a dar claridad y luz del profesor Emilio de Diego con esta conferencia y ya no le quiero quitar más tiempo que aquí. Adelante. Bien, buenas tardes. He de comenzar mi conferencia de hoy. Yo normalmente llevo charlas, pero, en fin, el ámbito y la calidad de los asistentes exigen que sea un poco más riguroso en el término de la conferencia de hoy. No he tenido la oportunidad de hablar aquí frecuentemente con José María de Francisco, pero no pierdo la esperanza porque estoy gratamente impresionado. Pero a la vez he de decir que soy un poco preocupado porque no conocía la casa, pero conozco a algunos de los asistentes y me sospecho que esta es una sesión en la que habré de esforzarme por no defraudar las expectativas que ustedes tienen para el conocimiento de esta etapa. Agradecer a los organizadores, a José María de Francisco y a todos ustedes por su presencia. En efecto, vamos a hablar de un periodo, yo diría que particularmente agitado, de la historia española. Dentro del siglo XIX, que a mí me parece sencillo porque me he dedicado toda la vida a su estudio, pero que oigo repetidamente que es un periodo enrevesado que no hay quien lo entienda, lo que ha acadecido entre 1868 y 1874 es algo particularmente cambiante, particularmente acelerado en el ritmo acontecimental. Y a la vez es particularmente importante, no solo por los acontecimientos, sino por la naturaleza de esos acontecimientos y los cambios que provoca. He titulado la intervención de hoy, Nada fue posible, el sesenio revolucionario, de la utopía a la distopía, porque ahí nos vamos a encontrar. Comenzaré hablando brevemente de la gloriosa, de la revolución que da paso a estos seis años. Y a partir de ahí, pues iremos viendo cómo van apareciendo, cómo van desarrollándose y cómo van refluyendo en clave de frustración hasta acabar en un fracaso colectivo, no pocas esperanzas, que en conjunto podríamos definir como una serie de utopías o como una utopía que abarcara a todas ellas y que se resumiera en la búsqueda de una mayor libertad, de una profundización de la democracia que hasta entonces no ha existido en la España política y, cómo no, de ensayos de diversas vías para encontrar la culminación de anhelos muy dispares. La propia Revolución de 68 anunciaba ya tiempos complicados. ¿Por qué? Pues porque, como sucede en tantas ocasiones, había un elemento que catalizaba toda una serie de sentimientos de rechazo. Era la reina Isabel II y la degeneración que la monarquía de Orgón había establecido en la práctica política en España con un sistema electoral sistemáticamente falseado, una camarilla que cortocicultaba la sociedad de las instituciones, en fin, con una serie de elementos de perversión institucional. Bueno, pero claro, contra ese enemigo común se llegan a concitar, se llegan a aliar fuerzas y objetivos muy distintos. En principio, y por simplificar las cosas, pues una facción que podríamos denominar unionista con su propio modelo para, tras el triunfo de la Revolución, encauzar ese cambio político en España. Está encabejado por Serrano, tienen un candidato, en el Duque de Montpassier, tienen una idea, establecer, no un cambio en gran profundidad, pero sí una reorientación. Y que, bueno, consista fundamentalmente en pasar el trono de una persona de la Casa de Orgón a otra persona de la Casa de Orgón con don Antonio de Montpassier como rey consorte o, en todo caso, con don Antonio de Montpassier como rey, pero hermano político de Isabel II. En el otro extremo, nos encontraríamos con los republicanos. Los republicanos en España, a esas fechas, y probablemente hoy también, tenían unas características claras. Eran pocos, perseverantes, bocingleros y mal unidos. Esto es obvio. Ahora bien, como consecuencia de ello, todos compartían la república. Pero ¿qué república? Ah, no se sabía qué tipo de república. La mayoría, dentro de los no muy abundantes republicanos, hablaba de la república federal, pero cuando a alguno le preguntaban qué era la federal, pues contestaba qué va a ser por la de don Federico. Federico Rubigali, médico, bueno, de una popularidad notable. El plan teórico de la república federal sería don Francisco P. Margal, personaje entrañable, y aquí esta tarde, en fin, sin ánimo de iconoclasta, dibujaré algunos perfiles que reducen extraordinariamente su varía política. Don Francisco P. Margal, que era un intelectual, de cierto nivel, en el campo de la filosofía y de la teoría política, pensaba que podía construirse una república federal, no de arriba a abajo, sino de abajo a arriba, para lo cual lo primero que habría que hacer sería desmontar toda la infraestructura político-institucional. De manera que de una pieza, el Estado, pasáramos a 9.273 piezas que entonces tenía España, que eran otros tantos municipios. Y a partir de ahí, vamos, con una facilidad que él consideraba pasmosa, a través de un pacto sinalasmático, conmutativo, pues ir a ir construyendo, por acuerdo de cada municipio con el otro, el siguiente con el de al lado, este con los otros dos, etc., etc., la república federal. Esto de pacto sinalasmático, conmutativo y bilateral, porque le faltaba lo de bilateral, como ustedes comprenderán, al 99,99% de los españoles, incluidos los republicanos de entonces, resonaba, bueno, pues en fin, a lo más incógnito que ustedes se puedan imaginar. Había otros republicanos unitarios, unos menos, y luego había un partido monárquico importante, el progresista. Progresista que había tratado de llegar al poder por todos los medios, finalmente encabezado por don Juan Brín, y con algunos prohombres, olojagas, etc. Bueno, todos estos crean un frente revolucionario, que en la tarde-noche del 18 de septiembre y la mañana del 19, llevan a cabo lo que se denominó la gloriosa. ¿Bajo qué bandera? ¡Viva la República! ¡Viva la... Una cosa muy sugerente, y a la vez, extraordinariamente amplia, para permitir que ahí encajara cualquier voluntad posterior. ¡Viva España con honra! Es decir, había un componente moralizador, como denominador común, y ninguna especificación institucional. Bueno, la revolución, y triunfa. Triunfa con relativa facilidad. Por primera vez, la marina había tomado la cabeza de la revolución, un cuerpo conservador, por naturaleza, etc. Es la fragata Zaragoza, donde el malcampo, como capitán de esa fragata, topete, como hombre de referencia en el ámbito de la marina, y algunos generales, sobre todo, comprime, y en cuanto llega a Serrano, a la bahía de Cádiz, también con Serrano, etc. Bueno, pues ponen en marcha el movimiento militar que va a dar al traste con el trono de Isabel II con facilidad. El 28 de septiembre, las fuerzas movilizadas al grito de la revolución avanzan hacia Madrid, encuentran a las fuerzas que envía la reina desde Madrid para aplastar esa insurración al Colea. La batea al Colea, bueno, no fue un gran hecho de amor, pero suficiente para decidir que la capacidad militar de Isabel II no era suficiente para mantener el trono. Serrano avanza hacia Madrid. Y mientras, por la costa, la marina, con Prín, curiosamente, como principal referencia, va sumando ciudades, puertos, espacios, levantinos, al levantamiento, a la insurración, a la revolución. Bueno, así tenemos cómo por toda España se viene abajo el entramado isabelino y surgen las juntas revolucionarias. Se ha hundido toda la infraestructura y surgen algunos órganos que van a tratar de canalizar esa revolución. Por lo general, estas juntas tienen un carácter bastante radical. Y ahora digo radical no en términos de partido, sino en el sentido de posicionamiento más próximo a las posiciones de exigencia de cambio social y político más profundo. Bueno, y entre medias, bueno, pues entre medias PRIM llega hasta Barcelona, en Barcelona se entera que ese grano ha llegado a Madrid el 3 de octubre y rápidamente viene a Madrid que es donde hay que, pues es donde hay que establecer un gobierno, un gobierno provisional para ir iniciando el camino de institucionalización de la revolución. Gobierno provisional que echa andar el 8 de octubre de 1868 y un problema primero, ¿cómo someter a estas juntas que han tomado el poder? Algunas van a aceptar obedecer al gobierno provisional con cierta facilidad, pero otras habrá que aplastarlas manu militari y este es el gran problema en la última parte del año 68 y hasta el año 69 sobre todo en Andalucía donde el general Caballero de Rodas tiene que aplastar la disolución de estar juntas en distintos lugares bueno, empleándose militarmente con bastante fuerza. Controlada más o menos la situación ya a partir de enero se avanza con ese gobierno provisional ¿hacia dónde? Bueno, pues hará falta definir las normas el marco jurídico político en el que se va a desarrollar el modelo surgido de la revolución que todavía nada ya sabe lo que es hay que hacer ¿qué? hay que hacer unas elecciones se convocan esas elecciones y fruto de ellas surge una mayoría una mayoría clara de signo monárquico 236 diputados pocos más de 70 republicanos 28 carguistas dos unidades y toda una serie de cuadros ya más pequeños pero el triunfo es claro de los monárquicos de los monárquicos progresistas y unionistas todavía en este momento bueno de desarrollar las elecciones hay que convocar las cortes resultado de las elecciones unas cortes constituyentes y son unas cortes constituyentes que van a llevar adelante la elaboración de ese texto que encuadre el nuevo régimen es la constitución promulgada el 6 de junio de 1869 y ahí ya sí hay que definir ya dónde estamos y dónde estamos como una mayoría monárquica pues estamos en una monarquía pero qué tipo de monarquía una monarquía democrática y una monarquía liberal una monarquía en la que la soberanía nacional vuelve a ser clave elemento básico y dónde la democracia se pretende que a través del sufragio universal de los varones mayores de 25 años sea el instrumento para conectar la sociedad con las nuevas instituciones pero claro quién es el rey de esa monarquía hay que buscarle y buscar un rey entonces no es una empresa fácil por intereses internos de los distintos grupos por la diversidad de candidatos donde hay uno perseverante este si hubiera sido por el afán en llegar al trono no cabe que hubiera obtenido el mejor resultado lo que tenía suficientes enemigos también para impedírselo me refiero al duque de Montpassier no no tenía los reyes era un personaje que concitaba algunas simpatías pero muchas antipatías había financiado la revolución sin el dinero del duque de Montpassier no hubiera habido revolución del 68 era por tanto un candidato a considerar bien pero era el candidato de los unionistas no el candidato de otros monárquicos más numerosos no era el candidato de los progresistas no era el candidato de Prín no era el candidato de la mayoría de los monárquicos era un hartro y entonces empieza un larguísimo recorrido que ustedes me van a hacer la caridad de que no nos enfanguemos en él pero que pasa por Portugal con don Fernando de Sajonio Coburgo el rey padre que bueno pues pensaba que podía ser una buena opción una aproximación a Portugal etc en caso de que no quisiera que con buen criterio no quiso porque la situación en España no invitaba a embarcarse en aventuras de esta naturaleza pues su hijo Luis I eso ya planteaba un problema internacional como se iba a unir España y Portugal en la mar no no imposible la opción portuguesa tras varias semanas meses momentos etc porque este es un proceso cizariante se tiene que descartar lo mismo pasa con Italia donde el duque de Génova primero y el duque de Aosta también primero Aosta luego Génova luego Aosta pues no acaban de aceptar no acaba de verse claro entre medias hombre pues una candidatura prusiana ¿por qué no? un poco de segunda fila los jojenzoles sin paríngen don Leopoldo bueno pues si traemos a don Leopoldo nos situamos en una posición internacional relativamente desfavorable y a la vez tenemos un monarca que no plantea estos problemas de unión ibérica pero la rivalidad franco-prusiana hace que esto tampoco sea posible entonces ah entonces pues contactamos con algunos príncipes daneses y hasta con algunos noruegos el resultado es aquello más el último movimiento cuidado cuidado eh estamos hablando de casi dos años año y medio para encontrar un rey desde junio del 69 aunque ya había habido tanteos previos hasta diciembre del 70 noviembre la elección diciembre el viaje para traerle y uno de enero del 71 que viene a España finalmente el nuevo rey Amadeo de Saboya Amadeo de Saboya cumplía las condiciones de adaptarse a una monarquía democrática y liberal tenía en contra eso sí aquí se le conocía poco sus vinculaciones con el ámbito de la masonería el hecho de que su padre eh hubiera sometido a los estados pontificios al control de la corona italiana y por tanto fuera enemigo de la iglesia ha estado no le favorecía y no dejaba de ser un rey extranjero al que aquí no conocía prácticamente nada bueno pero ya se había resuelto la cuestión entre tanto no han faltado los movimientos republicanos para tratar de imponerse por la fuerza en ese camino que no acababa de tener solución de tener un rey estos son los años 69-70 a partir de junio del 69 promulgada la constitución ya podemos establecer una regencia porque ya está definido que el modelo político va a ser una monarquía pero no hay rey pues un regente y quien es el regente la máxima autoridad entre comillas la máxima representación más que autoridad de ese nuevo estado monárquico democrático el general Serrano y quien es el jefe del gobierno y ministro de la guerra es decir el hombre fuerte don Juan Prín y Prat cuando el rey que maneja la situación desde ese momento Prín era pues la columna sobre la que debía de apoyarse y su partido el partido progresista con sus diferencias que siempre tuvo internas sus prohombres más o menos difíciles de conjugar los Orozaga los Agasta los Ruzarrilla ya estaban ahí pero bajo la autoridad de Prín digamos la perspectiva de afianzamiento de la nueva monarquía era posible Prín se asesinó el 27 de septiembre tiroteado y muere el 30 se inventaron con motivo del del centenario del bicentenario mejor dicho de su nacimiento yo fui miembro de la comisión del bicentenario de Prín y publiqué un libro sobre Prín una serie de una serie de cosas que de verdad son preocupantes porque ya no indican el grado de desorientación del sujeto que las pone en marcha el grado de degeneración moral al que hay que llegar para tratar de con un exceso de frivolidad opacar una parte de la historia del país no, no es la incuria de los medios de comunicación que se le suman y de algunos círculos que le hacen oídos favorables perdón don Juan Prín murió de los trabucazos recibidos en la calle del Turco hay todo tipo de documentación de informes médicos etcétera bueno pues entonces se ocurrió primero que había muerto apuñalado como no tenía señales pues hubo que librarse de la pena de muerte por apuñalamiento pero le aplicamos la de estrangulamiento porque tenía unas marcas en el cuello cadáver embalsamado se había hinchado tenía un cuello de plástico en fin unas cosas que estaban perfectamente conocidas para cualquier médico pero eso no interesaba entonces se puso en marcha el bulo de Caprín le habían estrangulado pero hombre ¿dónde le iban a estrangular? si llegó a casa y tal ah en la cama y tal lo iba así en el el que vivía en el palacio Buenavís no importa allí llegó Serrano un día que no tenía otra cosa que hay los trangulos estas cosas lo que indican es el desconocimiento y la falta de respeto por la historia de su propio país de tantos y tantos españoles yo creo que es una necesidad perentoria que conozcamos nuestra historia anécdotas desgraciadas aparte la muerte de Prín dejaba a don Amadeo a la intestate Amadeo primero intentó ser rey de España en su discurso en abril a las cortes en 1871 decía desde que pisé suelo español quise ser el rey de los españoles quise ser el rey que la nación quería a Amadeo de Saboya le habían elegido las cortes por 191 votos claro sus enemigos decían que era el rey de los 191 toma claro pero es que mientras todos los republicanos juntos volvían a tener 60 191 pues sí era el rey que tenía mayor respaldo político en ese momento en el panorama español pero era ese rey que tenía que hacerse agradable a los ojos de la población de un país al que llegaba y eso no era fácil él se desvivió acudía a los toros cosa que como ustedes comprenderán a Saboya al principio pues no sé qué le parecería pero él iba a los toros iba al teatro paseaba por Madrid se dejaba ver buscaba una proximidad estaba en todos ahora se dicen eventos pues en todos los eventos aparecía Madre de Saboya y no sólo estaba él estaba la reina María Victoria que además cada uno por separado y conjuntamente realizaron numerosas obras benéficas de cierta trascendencia incluso un asilo para los ciegos unas instituciones para proteger algunos algunos sectores laborales por ejemplo las lavanderas de manera que la reina María Victoria llamaban las reinas lavanderas bueno en cualquier caso no acababa era difícil ¿por qué? porque el partido Alfonsino esperaba la caída de de Amadell Saboya para volver a la restauración de los Borbondes el partido monárquico español Alfonsino esperaba su oportunidad había que erosionar la figura de Amadell Saboya más Amadell Saboya empezó a encontrar pronto la verdadera dificultad para gobernar nombró un gobierno de conciliación al llegar que estaría integrado ¿por quién? por unionistas progresistas y demócratas la frontera con los republicanos y le encarga ese gobierno a quien había sido de gente es decir ¿actuó en una lógica política? claramente acertada pero ese gobierno de conciliación con serrano al frente pronto empieza a encontrar la enemiga de gentes como ah pues como Ruiz Ferrilla que es el sector diríamos hoy en topología política la izquierda del progresismo empieza a encontrar ¿cómo no? la enemiga de Sagasta que es la derecha del progresismo empieza a encontrar bueno el desafecto de los demócratas que están al otro extremo que los unionistas y esa amargama de fuerzas que había traído la monarquía y que pudo soportarla se va deshaciendo los problemas continuos los afanes del protagonismo de personalismo constante darán paso a siete gobiernos en apenas dos años les hago gracias también de no relatarles los siete gobiernos de todo este periodo porque entonces no acabaríamos nunca con ese serio siete gobiernos por cuya presidencia pasan Serrano Sagasta Malcampo Sagasta Serrano y finalmente incluso Ruiz Orrella Don Ruiz Orrella probablemente era quien mayor respaldo tenía en el espectro político español en ese momento porque el sector de la izquierda progresista el sector de los que se empiezan a llamar radicales en ese momento era la fuerza mayor pero Don Manuel Ruiz Orrella tenía una percepción de sí mismo extraordinariamente elevada dejémoslo así y en cuanto surgía el menor inconveniente que no fueron pocos dejaba aquí a sus súbditos es decir a sus simpatizantes cogía el tren y se iba a la provincia a Palencia y allí una finca que tenía la tablada en un pueblo que se llama Viudas pues dejaba aquí a sus prosélitos huérfanos y la cosa se resolvía con excursiones a buscar a Don Manuel Ruiz Orrella para que volviera Don Brasel Mateo Sagasta mientras un modelo de política a la española Amadeo no sabía qué hacer viajó por el país hizo dos viajes para tratar de conocer a la gente porque entendía que el contacto directo era su única vía los medios de comunicación no estaban mayoritariamente a su favor repasen ahora lo que sucede con las formaciones políticas los que tienen acceso a los medios no tenía medios de comunicación suficientes entonces ese contacto directo era fundamental viajó primero por Levante y Cataluña recorrió las ciudades más importantes se presentó en todos los sitios él de cerca era un hombre que sí contactaba a la mayor parte de la gente era un hombre que procuraba aparecer próximo y eso se sentía era un tipo de comportamiento en el monarca bueno pues que suscitaba un cierto afecto ese primer viaje durante más de un mes del año 71 sería seguido de un segundo viaje el año 72 en esta ocasión por el norte a Santander a Bilbao a Gijón a Galicia vuelta a Santander vuelta a Madrid otro mes viendo las ciudades los pueblos importantes entrando en contacto con la gente también el resultado aparentemente bueno pero ese efecto duraba relativamente poco no consiguió realmente que los españoles le consideraran como algo suyo más bien se dejaban influir por lo que no dejamos influir ahora y siempre pues porque estamos muy dados al humor de Salgorda la caricatura la descalificación sencilla este era Macaroni primero y tanto pues un hombre Macaroni esto no parecía no genera no consigue ese atractivo y eso que dio muestras incluso de valor personal extraordinario porque recurriendo otra vez al mismo expediente que había servido para deshacerse de Prín contra Madeo en la tarde-noche del 17 de julio de 1871 hubo un atentado en la calle Arenal cerca de la esquina con hilera de las que bueno hubo algún herido etcétera y salió ileso la reina también el rey paseó por ahí a la mañana siguiente sin más que él solo etcétera hizo alartes de valor personal también no hubo manera Amadeo acabó siendo víctima de ese juego político caimita y personalista además la situación no era fácil era simplemente un pequeño apunte para que lo entendamos bien o para que lo comprendamos porque entender en historia cuesta no es la categoría epistemológica que corresponde a la historia para que lo comprendamos la hacienda mire ahora que estamos en una hacienda en fin con sus problemas y que estamos con los presupuestos el presupuesto del año 71-72 preveía unos ingresos de 467 millones de pesetas el servicio de la deuda necesitaba ese año 328 millones el 73% es decir quedaba el 27% para mantener y si no el recurso pues eso a nueva deuda a unos empréstitos extraordinarios tal situación si para el año siguiente el año siguiente el año 72-73 que es en parte el presupuesto que va a heredar pero los presupuestos se heredan de vez en cuando que va a heredar la república para el primer ejercicio prevería unos ingresos de 468 millones de pesetas pero unos gastos ligeramente superiores para el capítulo del servicio de la deuda el 81% de los ingresos con eso desde julio del 72 los carlistas en armas es decir comenzando una nueva guerra carlista la guerra en Cuba que había empezado en 68 algún que otro alzamiento republicano y el panorama político con el que se encontraba entre los que debían ser sus gobiernos el gobierno de su majestad hay veces que no parece que sea el gobierno de su majestad el resultado pues es evidente Amadeo de Saboya acabó cogiendo a su familia yendo a la estación y marchándose de España con bastante disgusto y no poco alirio acababa la monarquía democrática que Prín había soñado para España acababa en un fracaso importante acabada la monarquía democrática ¿qué quedaba? si la monarquía isabelina no democrática en absoluto había quebrado el intento de monarquía democrática había quebrado y además había costado casi dos años traer un rey pues la solución más a mano la república había llegado la hora de la república y en una asamblea jurídicamente irregular en una asamblea en la que Rivero que es presidente de las cortes hace mandas y capirotes y contra contra la propia constitución bueno reúne juntos al congreso y al senado votan la implantación de la primera república la primera república vino de la mano de los políticos monárquicos desleales lo diría Castelar clarísimamente luego lo trató de disfrazar Castelar diciendo que había venido de la mano de los republicanos que le había traído la naturaleza la historia esto es retórica de don Emilio pero lo cierto es que la primera república la trajeron los políticos monárquicos curiosa república que seguía sin identificarse si iba a ser niño o niña es decir unitaria o federal pero en cuestiones de sexo referente a la república pasaba lo que ahora se predica de que ya veríamos con el tiempo pero bueno esto no no parecía una solución sino más bien una emoción se elige un gobierno se constituye una asamblea prolongación de las cortes anteriores y echa a andar la primera república bajo la presidencia de don Stanislav Figueras al frente del poder ejecutivo de la república la primera república en España no tuvo más que un presidente el general don Francisco Serrano Duque de la Torre en la etapa epigonal de algo que ya en sustancia había dejado ser la república pero seguía etiquetándose como tal los otros cuatro anteriores incluso el que estuvo a punto de ser el quinto no Eduardo Palanca ninguno fue presidente de la república como título porque el poder estaba en la asamblea hoy que la supremacía del ejecutivo maneja los demás poderes nos cuesta quizá comprender esto no en ese momento de 1873 todo el año el poder está en la asamblea y luego las cortes nuevas que se van a elegir a partir de mayo de 1873 por tanto presidente del poder ejecutivo muy bien bueno Don Estrania Fidelaz protagoniza el primer tiempo de la primera república que se escenifica entre la comedia y la tragicomedia tiene más de comedia pero apunta a tragicomedia porque esto es el 11 de febrero y en medio del gran entusiasmo ya el 12 de febrero en Montilla la cuna del gran capitán de donde salía con el donde saldría con el tiempo un bachiller preclaro pues claro tenemos unos incidentes que acaban con algún asesinato el incendio de varias casas bueno habían pasado solo unas horas eso no era la comedia eso era el punto de tragicomedia que se mezclaba pero la comedia estaba que inmediatamente después la junta revolucionaria de dos hermanas declaraba suspendido para siempre el concilio de Trento es una medida que yo no alcanzo a ver las chicas pero quedaba bien de estos alardes está llena la historia de las anécdotas de la primera república parodiando esto al extremo Don Benito decía todo el año es carnaval bueno todo el año no fue carnaval aquí la comedia tenía más protagonismo pero pero la tragedia asomaba cada poco por descontado que el propio 12 en Barcelona la diputación trató de implantar el Estado catalán unos días después otra vez y hasta muy primeros de marzo otra vez tres veces en pocas semanas menos mal que Don Stanislao con su prestigio un aura de respeto importante tenía una autoridad eso que ahora en los políticos no es tan fácil de encontrar una autoridad importante viaja a Barcelona y solo con su presencia posible de momento de tener aquella intentona de establecer el Estado catalán en Barcelona donde está Islao con una hacienda en quiebra con un ejército totalmente indisciplinado que además había abolido las quintas la matrícula de mar etcétera que no tenía manera de reclutar personal las mismas guerras de las que he hablado salvo el primer pequeño episodio carlista iba a menos después del convenio de Amor y Vieta una cosa latente queda pero la guerra en Cuba allí sigue importante y los intentos de insurrección desde el primer momento aquí también ¿y cómo aplastar esto si tenemos un ejército en el que los soldados no obedecen a los ciudadanos? ¿es complicado? no tenemos los resortes de poder Don Estadino Figueras se fue desgastando enormemente aquello no era lo que él pensaba y la muerte de su esposa en abril de 1873 le llevó a dimitir a abandonar el gobierno y a tratar de devolverse a su casa bueno tras un duelo acelerado no se lo consintieron y con la presión de Pi y la exigencia del propio Castelar que había sido ministro de Estado y hombre fuerte de ese primer gobierno etcétera consiguió superar la crisis de 23 de abril en la que se vienen a manifestar ya un enfrentamiento claro entre el sector que llamaríamos de la izquierda republicana y el sector de la derecha por denominarlo de una forma simple vuelve a aceptar la presidencia y así a trancas y barrancas se celebran las elecciones en mayo se convocan las cortes y se pone en marcha la república a por fin la federal la federal declarada por un marqués el marqués de Albayra José María de Benz pero la verdad es que he visto así y yo estoy bueno quizá atizando un poco con la nota irónica pero es la realidad don José María de Orense marqués de Albayra a aquellas alturas más sordo que yo con menos vista que yo que ya es decir y en fin un poco desquiciado de las contenidas seguía siendo un santón republicano y sin encomendarse a nadie porque las cortes no habían tenido tiempo de aprobarlo aunque tenían mayoría federal y lo aprobarían después él proclama la república federal esto a Figueras le parecía lo último en consecuencia trata de dimitir no se lo consiente ¿qué solución le queda? el mismo día 8 había tenido un arranque de mal humor tremendo en el que dirigiéndose a sus propios compañeros de gobierno de todos los colores les había dicho señores estoy hasta los de todos nosotros y entonces sobró un consecuencia Figueras era un tipo consecuente aunque haya pasado por el Munchin en cierta historiografía como no tipo consecuente avisó a su cuñado que le llevara la maleta con sigilo a la estación del mediodía salió de su casa de paseo por el retiro llegó al mediodía la maleta ya estaba en el tren de Francia se montó y de esta manera amaneció al día siguiente en Francia sin que aquí se hubieran enterado y cuando la mañana del día 10 de junio se preguntaron dónde estaba dónde está Nicolás Figueras pero dónde está Nicolás Figueras estaba en Francia se tomó un respiro pues tardó unas cuantas semanas en volver y ya no al cargo precisamente pero fue la única manera que tuvo el hombre de salir de aquella trágico media empezaba el siguiente tiempo el de Pi y Margal Don Francisco P y Margal demostró unos niveles de incompetencia política difíciles de superar pero nunca podemos decir son insuperables los de uno en difíciles de superar Don Francisco P y Margal había inducido a través de esa formulación teórica del pacto sinalasmático conmutativo bilateral a construir la República Federal y en cuanto se proclamó no federal pues claro cada pueblo o muchísimo por lo menos se declaró soberano muchos independientes bueno independiente ya va a Málaga desde febrero la cosa era un desastre total pero claro no era un desastre total solo en clave en clave cómica no 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 es que aquí habíamos tenido ya 29 muertos cuando el cantón de Sevilla era tata utrera habíamos tenido bastantes más treinta y tantos muertos en los sucesos de Alcoy empezábamos a tener muchos muertos y el el gobierno en manos de Don Francisco totalmente incapaz porque no tenía medios y porque no estaba dispuesto a tenerlos eso sí mandaba unas alocuciones a sus fieles como podría hacer cualquier autoridad religiosa a los creyentes ya el 14 de julio cuando el cantón de Cartagena estaba en plena insurrección todavía describía al gobernador de Murcia la república federal vendrá por un camino llano y simple no la compliquemos esta era la solución no la compliquemos el no la compliquemos hace que el gobierno no tenía la menor capacidad operativa pero no es que esto lo mal es que eso se creaba como una especie de clima en el entorno primargaleano verán ustedes otro personaje de los más conspicuos pero significados de ese entorno el médico catalán Sunier y Cadevilla Sunier y Cadevilla en las cortes del 69 era un tipo medicoso que había declarado la guerra adiós a los reyes y a la tuberculosis era un tipo pero claro en 1873 en el mes de julio decía en las cortes claro que sabemos que los federales cantonales son insurrectos pero como vamos a reducirlo si son compañeros nuestros un modelo de actuación política muy hispano también y lo visto perdurable una cosa son los correligionarios y otras otras con tales mimbres un diputado por Cartagena don José Prefumo decían aquellas cortes no he visto nunca que los motines se aplaquen repartiendo bombones y dulces no le llamaron facha porque entonces no se llevaba en fin era el clima de esas cortes unas cortes en las que junto a grandes piezas oratorias no faltaban intervenciones rufianescas del mejor estilo o del peor estilo don Francisco Pima de Val tuvo que dimitir porque aquello no funcionaba y entre tanto las cortes constituyentes seguían sin hacer nada de cara a la constitución enzarzadas en sus broncas de patio de vecinos con abandono retiradas llegadas de diputados etc el país ahora ya sí que estaba en clave de tragedia por la violencia de algunos levantamientos cantonales todo ello en medio del sobresalto del país ¿qué es esto? no haré relación de tantos me centraré un poco en Cartagena lo de Cartagena lo llamó Ricardo de la Cierva tragicomedia huertana yo creo que no que aquello fue más una tragedia que una tragicomedia y desde luego el hecho de que su personaje más emblemático Antonio Gález Antonete fuera de extracción campesina el abriego no era cosa huertal en Cartagena había más de 12.000 hombres había varios barcos de la armada pues en principio la victoria que es lo que perdió la Numancia que se perdió la Almanza la Tetuán la Méndez Núñez uno de los buques más importantes de la armada un cañonero Fernando Católico al que rebautizaron claro Roque Barcia en fin una fuerza naval importante no era pequeña cosa resumo la cuestión en 185 días que duró el Cantón de Cartagena aquella armonía sobre la que íbamos a construir la República Federal se tradujo en lo siguiente el Cantón de Cartagena pidió una lesión a Estados Unidos porque la patria no se iba a tocar amenazó con declarar la guerra a Alemania muy solemnemente sus barcos fueron considerados piratas detenidos por una fragata alemana a Federico Carlos una cosa bochornosa hubo cientos de víctimas y la ciudad tras el bombardeo final al que hubo que someterla por López Domínguez para conseguir la rendición quedó destrozada en gran parte mayor ejemplo de paz fraternidad y armonía es difícil de conseguir en 185 días o una mala marca el sometimiento de la insurrección cantonal había empezado con el tercero de los presidentes de poder ejecutivo don Nicolás Salmerón Salmerón fue capaz de conseguir algunos recursos económicos para llevar a cabo una acción militar entregó el mando del ejército a los jefes militares más destacados a Maquena Turón Turón fue el único general que murió sin sublevarse una rara avis del ejército español de ese tiempo el único y así el cuesta en la historia no se sublevó nunca bueno ¿quién más? pues el senador Martínez Campo ¿quién más? pues luego más adelante con Castelar ya el propio López Pinto Maquena etcétera resultado empezó una cierta actividad pero ¿qué hacía falta? no solamente hacían falta algunos recursos económicos mandos militares de medicantes alguna movilización movilizó a algunos millones de hombres de reservistas hacía falta que hubiera disciplina y para imponer la disciplina hacía falta la aplicación del código militar es decir el que pudiera aplicarse la pena de muerte en casos de graves delitos en campaña eso no don Nicolás Salmerón era un ejemplo de crauso-buenismo acabado y entonces hasta ahí habíamos llegado ese fue su límite dimitió no por no firmarse en Tito antes de aprobar que se aplicaran las ordenanzas militares llegó entonces el último presidente del poder ejecutivo don Emilio Castelar para poder actuar con un mínimo de solvencia cerró las cortes y tras cerrar las cortes y obtener de esas mismas cortes unos poderes extraordinarios fue el hombre que llevó a cabo el sometimiento de los distintos cantones Cartagena ya caería en enero del 74 unos días después de que cayera el propio Castelar porque cuando Castelar vuelve tras el periodo que le habían concedido las cortes el 2 de enero de 1874 abrir la asamblea la votación sobre lo que había hecho es decir es un voto contrario a la gestión realizada y por tanto tiene que dimitir votan contra él prácticamente todas las fuerzas republicanas excepto los republicanos de derechas y los monárquicos que había todavía en aquellas cortes la dimisión de Castelar significa la entrada en acción de Pavia Pavia capitán general de Madrid de entonces al que los republicanos más intransigentes acusaban de que había estado toda la tarde del 2 y toda la noche del 2 en la cervecería inglesa y por tanto había tomado un espíritu enormes eso es la la gacetilla del momento disolvió las cortes con la guardia civil disparando unos cuantos tiros al techo que cosa por detrás de la presidencia por el pasillo y allí estuvieron durante muchos años las señales de las balas de ese momento fueron 5 o 6 tiros tampoco hizo falta más porque los padres de la patria que habían jurado morir en sus asientos abandonaron el palacio a una velocidad enorme como es lógico el estruendo de los 6 y ahora no se repite no se repite hay variantes y ahora que enero de 1874 Pavia era de todo un mismo gobernante tenía el poder en la mano no sabía que hacer con él hay que llamar a alguien que se haga con el poder pues llama a diputados del entorno de Castelar Castelar se aleja porque porque si no le iban a acusar de estar en connivencia con Pavia llevan Serrano algunos monárquicos y algunos republicanos pero ya en el gobierno Serrano primer gobierno otra vez un gobierno de conciliación para salir de ese impas la mayor parte de los ministros son monárquicos es decir la república la habían traído a los monárquicos y la recibían ahora los monárquicos para llevarla a bien morir porque a lo largo de todo el año 74 la ocupación de Serrano y de la república fue fundamentalmente combatir a los carlistas mejorar la situación en lo posible en el otro lado del Atlántico es decir en Cuba y finalmente entregar como se produjo tras el golpe del pronunciamiento de Martínez Campo en el 10 de diciembre del 74 en ese punto el poder el Estado a una nueva situación monárquica que no era ni más ni menos que otra vez la monarquía de los Borbones encarnada ahora en Alfonso XII cuando Prín pronunciaba en 1868 presionado porque esto tampoco era un entusiasmo de Don Juan y los Borbones jamás 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 ya podíamos medir lo que en España significa de duración el término jamás dos años tres jamás seis años en enero de 1875 regresaba por Barcelona Alfonso XII y retomaba la monarquía de Borbones este es en líneas generales y creo que de una manera que se puede comprender con alguna nota de humor pero no sino con el menor la menor desfiguración ni la menor falsedad lo que sucede a lo largo de esos seis años en los que por supuesto la república ya en marzo había abolido el cuerpo de hijos de algo de Madrid había hecho todos los esfuerzos posibles para acabar con las instituciones más próximas a la monarquía anterior etcétera 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 una república sin saber bien una república federal y una república sin saber bien había morir todo eso sucedió entre 1868 y 1874 todo eso en medio del desgaste de la ilusión de la esperanza de la utopía de aquellos que pensaron que la gloriosa traía la regeneración y la reforma de España y acabó en el punto desde el que prácticamente había iniciado se pasaba así de la utopía a la frustración de tanto al desapego de tantos españoles hacia las instituciones aunque podría que yo me atreviera a poner aquí de la utopía a la distopía muchas gracias muchas gracias por la extraordinaria conferencia que nos han subiendo a todos y vamos a tener ahora un turno de preguntas en las intervenciones ¿por qué no habla nadie del coronel de la guardia civil Iglesia Montpés que por dos veces fue en realidad el que pegó los tibos en el congreso de los diputados uno entre Figueras y Margal una vez y otra cuando dicen que entró había a caballo en las cortes la primera vez eso que dice usted de pegar los tiros fue fuera y la segunda sí fue dentro y papilla no entró a caballo nunca pero eso es una metáfora eso ya me lo imagino la gente no habla para nada del pobre Iglesia Montpés que no tenía nada que ver con los Iglesias era Iglesia en singular bueno la Guardia Civil jugó un papel muy importante en ese periodo fundamentalmente durante la primera república la Guardia Civil obedecía orgánicamente al gobernador civil de Madrid y en la jornada del 23 de julio de abril jugó un papel muy importante a favor de los federales mandada por Nicolás Esteban junto con otras fuerzas de la Guardia de Madrid frente a las del gobernador militar socias la Guardia Civil estuvo siempre al lado del poder incluso en esa ceremonia de la confusión que en ocasiones fue la primera república llega un momento en que en julio intentan mandarle el gobernador civil y el capitán general y entonces la Guardia Civil decide no obedecer a nadie solo a la asamblea ese es uno de los momentos en que demuestran el buen criterio de la Guardia Civil en ese momento por lo demás resultó una fuerza decisiva en el en fin reducir algunos motines tanto en Madrid hubo como en Madrid como fuera de Madrid cuando llegó al poder serrano hubo algunos incidentes también ya en el año 74 entre los repudicones más radicales conscientes de que se acababa la república que ellos habían soñado y ahí sí que se lleva la palma por ejemplo una ciudad como Valladolid donde hubo unas alteraciones que se saltaron por lo menos con tres muertos en Barcelona también algo y como en Málaga tenía una acreditadísima tradición a lo largo de todo el siglo XIX de ciudad revolucionaria y bullandera buenas tardes no ha citado para nada a Cánovas del Castillo no andaba ya por ahí metido no le oí que no ha citado para nada a Cánovas del Castillo que si no estaba ya enredando por ahí bueno don Antonio Cánovas del Castillo estaba por ahí estaba enredando pero la capacidad de enredar de don Antonio Cánovas del Castillo en el año 73 y a comienzos de 1874 era muy pequeña los alfonsinos tenían dos votos en la Jorte y un era Cánovas en otros Rios Rosas pero la cuestión es la siguiente es que don Antonio Cánovas del Castillo sí está en la reunión que convoca Pavía para constituir un gobierno en enero de 74 y con buen criterio considera que allí él no pinta nada agradece que se le ha invitado y se va don Antonio Cánovas del Castillo mantuvo la antorcha del alfonsinismo pero muy consciente de lo que eran las limitaciones de ese momento sí había también otro posible pero por favor no me lo voy a decir ah gracias también había otro posible pretendiente que era el Duque de Sevilla al que yo tengo pensé es el Oficio del Medio pero don Enrique era un pretendiente a la propia manera de don Enrique es decir don Enrique nunca tuvo la menor posibilidad es como si yo me postulo de delantero centro del Madrid más bien no lo que sí que influyó don Enrique fue en la impopularidad de don Antonio María cuando en el duelo en Carabanchel pues resulta muerto don Enrique claro eso vino ya porque don Enrique que era un poco calaverado y de todo un individuo bueno pues comprensible pero necesariamente no imitable contribuyó al descrédito a ese precio tan alto de su propia vida de Antonio María de Orleans se consideraba enemigo de él en todos los órdenes y sentidos se ajustó un duelo a primera sangre fue un accidente probablemente también pero lo hecho cierto es que en aquella mañana a los Carabancheles fueron dos y volvió uno Don Emilio durante la revolución de 1808 se inicia algunos republicanos empiezan a actuar Lorenzo Calvo de Roza ya a partir de esa época empieza a destacar un poco después como un republicano destacado y el republicanismo quería a ver si nos puede explicar cuál es el proceso entre 1812 aproximadamente y la aparición de la primera república el proceso de formación del republicanismo en España y un poco la derivación hacia el nacionalismo catalán que hemos hablado que también se establece el estatuto catalán durante la primera república bueno republicanos con anterioridad a los años 40 del siglo XIX en España hay muy pocos y son más bien republicanos teóricos bueno personas que pueden emplear el título de republicano no hay ninguna fuerza política importante el primer partido republicano aunque no se intitula así con cierta eficacia surge en el entorno del 48 no del 8 es el partido demócrata que estudió bien un catedrático de Santiago hace muchos años que ha fallecido se llamaba Antonio Aira el partido democrático a partir de ahí sí a partir de ahí sí y además hay una serie de actuaciones de personajes republicanos Guerrero etc en esos años 40 y en torno a la revolución del 48 a partir de ahí aparecen sistemáticamente y van y van encarnándose en la sociedad española siempre es número no muy reducido ¿por qué tenía capacidad de movilización social del republicanismo después a partir de ciertos momentos? pues porque incorpora un fortísimo componente social y parte del campesinado y parte de los trabajadores industriales creen que el republicanismo es la solución a sus demandas sociales probablemente el fracaso del federalismo primargaleano estuvo no sólo en la complejidad de los inalagmático conmutativo bilateral sino en que cada uno de estos municipios entendían que la república federal era sobre todo la tabla de salvación de sus problemas sociales de hecho los cantones que tenían media en seguida en seguida hicieron dos cosas tratar de abolir la propiedad privada implantar por lo menos un alto grado de propiedad comunal acuñar moneda al canton de Granada le faltó tiempo para acuñar moneda bueno ese tipo de medidas señalan que en el fondo lo que es la esperanza de transformación social de redención social la conexión con el catalanismo habría que buscar ahí la clave federal sobre todo la clave federal en el caso de Cataluña está en Almirar en Valentín Almirar es toma fuerza un poco un poco más adelante incluso de verdad pero ya para entonces para la revolución para este sesenio tiene cierta implantación el federalismo si usted se da cuenta hemos citado algunos teóricos el primero el propio Figueras era federal pero no sin alasmático no era más modesto Pima Regal es un teórico catalán y Valentín Almirar también Valentín Almirar lo que hace es conectar el catalanismo con el republicanismo en esos años ya 80 del siglo XIX sobre todo ¿Alguna pregunta más? Yo quiero decir solo una cosa al final que bueno el sexenio fue lo que fue pero también trajo cosas buenas y cosas que nos han llegado casi a nuestros días son los que crearon la peseta los que crearon el escudo nacional perdón acá tienes encendido perdón y sobre todo yo quería preguntar porque creo que es un algo que que fue bien hecho pero que no pudo desarrollarse por lo menos lo que decían los subroteros de la época la construcción del 69 fue de lo mejorcito que había en la época lo que pasa es que no le dio tiempo o no se quiso llevar adelante bueno yo creo que esas observaciones son atinadas pero se deben de actuar un poco probablemente la primera la creación de la peseta la hace un gobierno en el PRIM con el gobierno Figueroa en el Ministerio de la Ciudad entraba dentro de la lógica de crear una especie de moneda nacional y una especie de moneda en conexión con el resto de las monedas europeas peseta es una palabra catalana y significa un peso pequeño etc todo eso lo sabes tú perfectísimamente la otra cuestión es el el problema del liberalismo y del proteccionismo durante esa etapa de la revolución y en especial en el año 69-70 en el periodo de PRIM cuando el liberalismo ha triunfado en gran parte de Europa después del acuerdo del pacto Código de Chevalier de 1860 cuando el liberalismo se va imponiendo en Madrid a través del Ateneo con Gabriel Rodríguez a la cabeza y toda una sesión de comunistas importantes bueno el hecho es que en efecto hay cosas que aquí no hemos entrado en ese ámbito la constitución de 69 la constitución de 69 es una de las constituciones más avanzadas de su tiempo probablemente incluso demasiado avanzada y la constitución y los demás textos legales que surgieron bueno pues sí llevarán adelante medidas importantes la secularización de los cementerios el reconocimiento del divorcio el esfuerzo por separar la iglesia y el Estado de una manera eficaz y más adelante incluso en 1870 aunque entra en vigor en enero de 71 pues el registro civil por poner un caso claro que hace una serie de cosas pero en la práctica todas estas cosas apenas entraron en vigor ¿por qué? pues porque el calor del momento estaba más en la emoción del levantamiento cantonal estaba por ejemplo en Cartagena como a partir de esa prédica de construcción pues íbamos a Alicante entrábamos en Alicante y nos llevábamos el dinero que podíamos como íbamos a Almería y hacíamos lo mismo como los de Sevilla trataban de hacer igual en Loja aunque no le salía bien que en Utrera como es decir ese tipo de situación del momento que es también repito comprensible pero sí sí el texto político de 1869 fue importante no así el de 1873 que se presentó el proyecto en las Cortes del 17 de julio del 73 pero nunca acabó de debatirse ni de aprobarse entonces podemos considerarle una constitución federal no nata también como la del 56 esas cosas que tenemos en la historia del constitucionalismo español la crisis económica previa a la gloriosa de 1866 es también un elemento importante que creo que marca el final de la monarquía y el inicio del periodo revolucionario y creo que también entiendo así que va a ser un elemento importante que va a provocar que la revolución no triunfe que el proceso sea un proceso que tenga todos estos problemas que hemos visto y en principio yo creo que podría ser ese uno de los factores que determinan que al final la revolución no triunfara y terminará pues como hemos dicho en el año 74 con la vuelta de la monarquía bueno yo creo que eso tiene varias lecturas la primera la crisis de la casa obra en Guarni y la crisis financiera y por extensión la crisis económica en el 65 o 66 lo que conduce es a un empeoramiento de la situación social en España y a un factor más de descontento que se suma a la demanda de cambio y por tanto es un factor pro-revolucional no contra-revolucional después la situación que se hereda ya a partir de 1868 69 70 etc era más bien una situación crónica de un espectro mucho más amplio no era un asunto puntual de la crisis 65 o 66 que tuvo importancia sin ninguna duda pero en ese sentido en despertar un mayor encono social contra los desprotegados estábamos hablando de problemas de subsistencia no estamos hablando de un salario no estamos hablando de poder vivir a eso contribuyó la crisis y por tanto a atizar todo eso si es que se ha heredado en la mala situación de sobre todo de los campesinos porque muchos de los movimientos de mayor violencia cantonal tuvieron lugares municipios donde el sector agrícola era el más importante o donde la propiedad estaba más repartida o excesivamente más repartida y había problemas de subsistencia muy inmediatos todo eso si tiene una relación la esclavitud se abole en la que era época tenga la esclavitud se abole en Puerto Rico y se empieza a estudiar en Cuba y ese es otro de los factores por los que la situación camina en medio de grandes tensiones y de gran oposición al propio régimen republicano e incluso a cualquiera de los sectores abolicionistas la abolición en Puerto Rico era muy sencilla la esclavitud es un problema moral pero es un problema económico también a las alturas de 1850 un esclavo en Puerto Rico valía 300 pesos ya no los producían nunca es decir no era rentable tener esclavos y de Puerto Rico se vendieron unos esclavos y se trasladaron a la isla de Cuba la inmensa mayoría quedaron solo algunos al servicio doméstico que es una una versión esclavista plurisecular los primeros esclavos en Europa en Portugal Lagos fue el primer mercado de esclavos y luego en España etc o sea gente tenía esclavos esclavos domésticos de la que tenía esclavos bueno eso ya es sobre conocido a partir de 1850 los esclavos en Puerto Rico no son rentables y quedaba un número muy pequeño luego el gesto de abolir la esclavitud en Puerto Rico costaba poco económica y políticamente otra cosa era en Cuba donde la estructura de propiedad la explotación la azucarera etcétera etcétera el tabaco el café los productos de la isla demandaban y hacían rentable todavía a la población esclava porque empezaba a haber muy 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 graves problemas para mantenerla lo que había sido la abolición de la trata del año 1817 35 etcétera por la burlada sistemáticamente ahora ya era un hecho evidentemente muy importante no era fácil traer esclavos es entonces cuando traemos a los chinos en Cuba por ejemplo se ejecutan chinos que desde Filipinas se mandan a Cuba aparentemente en relaciones laborales abiertas y normales sin embargo cuando llegan allí de ahí viene eso de te engañan como un chino ¿alguien más? bueno pues entonces agradecerle el tan extraordinario de la conferencia le aseguro que lo invitaremos más veces porque nos hemos quedado todavía muchas veces gracias 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 gracias